Corazón, gitano, débil en vidas altas Entre la luz y la muerte Sobre el filo mismo del abismo Que todo lo define Corazón hecho de fibras regias De poesía y eternas noches De arte y de bohemia Autor de todo escenario Danzarina Atriz Poetizada Viajera de todo camino Corazón, gitano Corazón, gitano Mujer de chocolate y rosas De blancas nieves Y de ríos turbulentos De playas amplias Y lejanas Corazón latiendo sin cesar Cada noche es una orgía Un tumulto dentro de perplejidad Una velada de vidas Y diamantes Así llegué a ti Entre liras y guitarras Entre champán y satines En fiestas En fiestas De indecibles De indecibles Desvaríos Y el sexo fue Extraordinario Extraordinario Puro volcán Puro volcán Puro volcán De excesos Que la carne vive Al borde mismo del límite Define la locura y la razón La pasión La pasión que solo arrebató Corazón, gitano De vida en vida De vida en vida Salta Entre la luz Y la muerte Salta Número Gracias.